Era un tema que nos viene, del cual venimos analizando hace tiempo y queríamos desarrollarlo. Y la entrevista con Ana Tronfi, la corresponsal del diario La Nación en Chubut, precisamente respecto de las elecciones, nos dio ese pie respecto de una economía como la de Chubut que tiene problemas de regalía, que tiene muchos problemas y demás, y hablaba un poco de la distancia con el Gobierno Nacional respecto de un gobierno sin poder político, como el de Alberto Fernández. Pero, quien tenemos en línea, nos puede explicar un poco más cómo se dilucida esto, este escenario de los gobiernos provinciales y la relación con el Gobierno Nacional. Y es Ezequiel Ver, analista político, geógrafo, está en línea. ¿Cómo estás, Ezequiel? Un gustazo. Luis Laujé. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto volver a tu programa, que tiene un gran nivel académico, intelectual y político, así que el gusto es mío. Gracias, Ezequiel. Muchísimas gracias. Al contrario, con presencias como vos, nos enriquece en el programa. Precisamente hablábamos de este tema. Estamos viendo, con este tema, a ver si nos podés un poco descubrir un poquito cómo viene la mano. Porque las provincias están teniendo, a veces de manera conflictiva, como en el caso de Jujuy, pero, por ejemplo, con el tema del litio, pero todo lo que viene como proyecto, el litio, el petróleo, la soja, es decir, y todos los desarrollos industriales que están en manos de la provincia y que parece que tienen deseos, la propia provincia de desarrollarlo, y que si se traduce, yo no sé si eso se traduce a nivel político en los gobiernos peronistas en el sentido de la poca, a ver, afinidad, del poco apoyo, de no ponerse el espacio de Unión por la Patria al hombro, da pie también al hecho de que las provincias mantengan un poco esa autonomía. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo ves que va a venir, que será, que es ahora y será en el futuro esta relación, inclusive con otro gobierno, eventualmente, no? Bueno, esto da lugar a una respuesta múltiple, voy a tratar de negrar los argumentos. El primero de un argumento constitucional es el siguiente, que hay una fluidez económica a partir de la fuerte inversión, por ejemplo, que en Argentina hay 900 emprendimientos inversores mineros, que está, digamos, la expansión y la actividad sojera y agrícola tradicional de Argentina, que da una actividad económica y un flujo de recursos, en la cual varias provincias, inclusive la provincia de Jujuy, están teniendo, no diría un superávit fiscal, pero han equilibrado sus cuentas y, a su vez, mantienen una estructura de empleo relacionada a la actividad del Estado y su terciaridad, que da lugar a que haya, digamos, un dinero en movimiento en estas provincias y que no sea tan fuerte el impacto inflacionario o deflacionario que sí se resiente más en el cordón industrial mercado internista de la provincia de Buenos Aires, que no tiene ese recurso y que depende, no sólo de que la actividad económica de su espacio tenga un poder adquisitivo acorde, porque no es menor que el 75% del producto oro interno argentino, es su propio mercado interno, es decir, no alcanza con la exportación ni con un buen exportador ni con un saldo exportador para equilibrar una Argentina con tanta problemática fiscal que, a su vez, está enraizado con un problema en el cual estamos evidenciando, diría, en términos muy respetuosos, un fin de ciclo de 20 años políticos desde el 2003 al 2023 en la cual las arcas del Estado Nacional están con mucha problemática fiscal, con mucho endeudamiento y el problema histórico de la Argentina es ¿quién financia a la Argentina? Entonces, hay un dato que es un poco duro, pero lo voy a plantear porque engloba la situacionalidad, es que en 1910 la Argentina era el 3% del comercio mundial y hoy exporta los 10 mismos productos y no llega al 0.5%. Entonces, esa caída de ingresos que paulatinamente iba suspiriendo la Argentina y al su vez iban aumentando las demandas económicas y sociales y políticas, cada gobierno lo fue resolviendo de una manera distinta. Pero, digamos, ¿cómo resolver esto ante una deuda impagable, ante intereses no solamente de los de este año, sino los próximos 24 meses que superan los 20.000 millones de dólares? Y ahí es donde, por ejemplo, en una actitud reaccionaria, Patricia Wulsch plantea, quiero volver al Estado del 2003, es decir, que toda la expansión kirchnerista-kristinista del Estado se iría a foja cero, lo que es prácticamente una declaración de guerra civil. Sí. Entonces, este es como un marco más general. Ahora, más apuntual a la que me estás preguntando, a partir de la reforma constitucional de 1994, hecha por Carlos Menem, y por la descentralización del Estado y la privatización de las empresas públicas, se le dio una total potestad a las provincias argentinas para que dispongan de sus propios recursos. Entonces, son las provincias las que negocian con las empresas transnacionales y multinacionales de inversión el desarrollo de la actividad, y esto es concreto, no digo algo tendencioso, la regalía que dejan a las provincias en comparación con lo que es Chile, Perú o Bolivia, es muy poca. Pero hay un condimento en la cual a mí me llamó someramente la atención es que la exgobernadora de Catamarca, Corpachi, dijo, cuando se está hablando, todo el mundo habla de la nacionalización del litio, de la industrialización del litio, tomó una distancia de esa idea política. O sea, si una exgobernadora, progresista y kirchnerista y kirchnerista, está afirmando, de que no piensan renegar de la potestad de sus propios recursos provinciales, imaginémonos el resto de los gobernadores y con qué liderazgo político y de acuerdo las provincias van a ceder al poder central su potestad. Claro, perfecto, perfecto. Decime, y de golpe, el gobierno nacional, entonces, en este juego de intereses, prevalece esta, no digo desobediencia, o sí, bueno, en definitiva tiene que haber un país federal, pero digamos, ¿se quiere soltar de la mano del gobierno nacional o de la administración nacional esto? ¿Cambiar la ley de coparticipación? ¿Hacer una estructura diferente de distribución de la riqueza? Digamos, lo que hemos estado planteando es una lichísima deuda de prácticamente el periodo democrático que expertos, especialistas, políticos, han planteado proyectos de reforma de la ley de coparticipación federal para que no sea, en términos generales, tan discreto o discrecional el envío y el manejo de los fondos que a su vez condiciona lo político y la obra pública, esto es una gran deuda que habría que ver si negocian una nacionalización de los recursos naturales que no lo veo factible por las condiciones políticas a futuro, o si un gobierno, sea peronista o no peronista, hace un acuerdo con los gobernadores y redacta una nueva ley de coparticipación federal. Pero el problema acá es cómo se financia el Estado Nacional y eso es un gran problema. Claro, claro. Decime una cosita, y re de golpe, esto que estás planteando vos con tanto detalle, tiene que ver con una postura, primero porque ganaron nuevos gobernadores, los viejos gobernadores han caído, sobre todo está pasando con el peronismo que han caído figuras en lugares donde ganaban hace muchos años, pero los nuevos, ¿tendrán esta visión o es simplemente que las provincias se ponen un poco de pie simplemente porque hay un gobierno nacional que está vaciado de poder? ¿Tiene ganas las provincias, o te parece, los gobernadores provinciales de tomar este protagonismo realmente o forma parte de esta política tan light y a veces tan poco entretenida? Yo lo que diría con margen de error es que cada gobernador y en la sumatoria defienden sus propios intereses y las fuentes de obtención de recursos. Porque como saben de la discrecionalidad en el envío de las partidas por una coparticipación que es prácticamente unitaria y es el manejo, se reservan un manejo, es lo que creo, un manejo discrecional de recursos por eso, por ejemplo, Jujuy que no es peronista y ganó la reelección o el radicalismo junto por el cambio tiene su paradigma fiscal y habría que ver si la relación de Morales con Fernández a pesar que Fernández dentro de todo hizo una política bastante federal pero porque era Fernández no es porque había una ley o una institucionalidad que lo determina porque puede ir otro presidente con un contenismo más acentuado y dice bueno, yo necesito los recursos para mantener los subsidios energéticos en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que se quiere estamos dándole lo digo por tu parte no por mi pequeño aporte un nivel a esta a esta conversación que tiene que ver precisamente con el futuro parándonos un poco más allá de lo que tiene que ver con el detalle con la chicana con la declaración muchas veces con la formulación de cosas como hace Patricia Bullrich que dice una cosa que no se puede concretar y lo dice nada más que con eslogan de campaña si te quiero preguntar para abusando de tu tiempo una cuestión más política y económica también pero digo vos ves que el rol de masa que juega necesariamente porque se dieron las cosas así como ministro de economía y trata de darle un rumbo a la cosa y juega como candidato presidencial a la vez esa conjunción económica y política ¿le da resultado o no? ¿Puedo decirlo en secreto a vos sin que nadie lo escuche? Decilo como te escuchan todos acá decilo no hay problema Bueno el problema y lo digo muy objetivamente es que no hay estrategia y si no hay estrategia en la política la improvisación sale mal Claro ¿Qué te referís? ¿Qué tendría que haber pasado concretamente? Para que hubiese una estrategia El problema actual que tiene el gobierno o la candidatura del ministro de economía como candidato presidencial es que no tiene una homogeneidad al interior de su propio frente las internas son feroces y no hay una estrategia clara y a su vez ser el ministro de una inflación del 120% es muy difícil legitimarte Es muy difícil No quiero atenuar ningún concepto lo que quiero es jugar por partes iguales El proyecto que se vislumbra hoy no hay mucho porque con las PASO lo único que hace Bueno, la RETA es aparentemente más moderado Bull retira vuelve al CEPO y cosas superadas El proyecto de Juntos para el Cambio ¿también tiene algún viso de realidad o no lo ves? Mira Hace meses vengo estudiando encuestas viendo encuestas pero la verdad como el EPI le han piciado bastante no solo en la Argentina sino en el Mundial trato de guiarme por el olfato por la intuición como buen geógrafo diría Kant de la intuición el espacio y la geografía creo que el candidato que logre reanimar el, digamos el sentido de los sectores medios del humor de los sectores medios va a tener mayores probabilidades Correcto Y tanto los sectores medios como los sectores también populares sobre todo que en la mayor parte de su ingreso se va a la alimentación no dan más con la cuestión inflacionaria no, o sea es como que no no alcanza la plata vos salís a la casa y con 5 mil pesos y te duró no se te duró un día dos días y eso en sectores asalariados o de monotributistas o informales que lo hay también en este sector y en la clase media que ya viene muy golpeada por el macrismo por este gobierno en materia de la pandemia la guerra de Ucrania la financiación internacional la la esta inflación hay una recesión que no se dice pero se nota en la calle pero este fenómeno recesionario esta inflación y lo vuelvo a mi punto de partida será más en las áreas metropolitanas que en las provincias que tienen otro flujo circular de renta muy bien Ezequiel yo te agradezco mucho la predisposición como siempre al diálogo y sobre todo con nuestro programa muchísimas gracias bueno cuando sea necesario pueden volver a llamar como no Ezequiel Ver muchísimas gracias geógrafo analista político y económico estuvo en trabajadores y empresarios ya volvemos y económico y económico